Bueno, muchísimas gracias Gabriela y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de cómo vamos a utilizar estas herramientas que antes les comentaba Gabriela y cómo las utilizamos principalmente para nuestro negocio, cómo vamos a facilitar nuestro trabajo, cómo vamos a hacer de nuestro trabajo más útil y así compartirlo con otras personas, un poco como modernizarlos, modernizarnos sería la palabra. Las herramientas y las habilidades que vamos a fortalecer vienen siendo este manejo de la suite de Google, cómo vamos a aprender y conocer estas aplicaciones y cómo vamos a conocer y cómo vamos a manejar nuestros contenidos en estas herramientas y asimismo comenzar a hacer un mercadeo digital. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre qué es la nube y es lo que les comentaba, sobre un mundo digital en donde nosotros podemos subir cosas en esta nube, donde nosotros podemos almacenar cosas y subir nuestra información a ella. Esta nube es mejor conocida como la internet. ¿Qué vamos a subir a internet? ¿Por qué la subimos? Bueno, yo creo que la principal función y necesidad de subir esto a internet viene siendo la posibilidad de tenerlos en diferentes entornos. La podemos tener en nuestro celular, la podemos tener en nuestras tablets, asimismo en cualquier computador, así no sea nuestro propio PC. Simplemente con una conexión de internet. Esto quiere decir que es posible crear documentos, hojas de cálculo, galerías de imágenes y asimismo presentaciones y guardarlas y activarlas cuando nosotros necesitemos desde el computador que necesitemos. ¿Y cuáles son los beneficios a utilizar esta nube en una gestión como de un negocio artesanal? Que este es el poco a lo que nos enfocaremos, a lo que iremos. Donde la información en esta red, donde la información en esta nube no se nos va a perder, donde vamos a tener acceso sin ningún problema y esto cuenta con cierta seguridad que no va a dejar que otros accedan a nuestra información sin nuestro permiso, que no va a dejar que nuestra información se pierda de un momento a otro no la encontremos, sino que nos da la seguridad de poderla adquirirla cuando la necesitemos, solo con el acceso de internet. De la misma manera, la eficiencia para compartir a las personas, la eficiencia para compartir a nuestros compañeros de trabajo o para compartirle a nuestros futuros clientes o nuestros clientes actuales cuáles son nuestros productos, cuáles son nuestras galerías de imágenes, qué es lo que yo hago y mostrar también de nuestros procesos y que nuestro proceso sea más eficiente. Vamos a mostrar un par de plataformas que son servicios en la nube, tal como Google. La primera es Dropbox y la segunda es Office 365, de las cuales nos brinda las mismas herramientas, pero con un poco menos de calidad, ya que no nos encontramos, menos almacenamiento y en otras menos herramientas para jugar y para así acceder a nuestro negocio de esta manera. Bueno, entrando un poco más en la G Suite, en la suite de Adobe, en donde nos vamos a encontrar con un Google Drive, en la que vamos a poder acceder a nuestros documentos, vamos a crear un calendario donde vamos a poner nuestras próximas reuniones, nuestros próximos eventos y así mismo Google nos los va a recordar, nos va a llegar la notificación, oye, tienes un evento hoy, tienes un evento mañana, prepárate. Así mismo los documentos o esta presentación que tenemos al siguiente día, prepararla desde ahí mismo, cómo hacemos una presentación, cómo le añadimos imágenes y todo desde la misma nube. Entrando también y comenzando por el correo, cómo vamos a crear un correo, cómo vamos a crear una cuenta de Gmail, la que nos va a dar acceso a todas las que son estas herramientas. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta en este momento o si quieran opinar algo. Bueno, una de las características y beneficios viene siendo que a partir de esta cuenta, como les comentaba, a través de esta cuenta de correo, les podemos compartir y podemos crear absolutamente lo que son nuestros documentos, nuestras hojas de cálculo, nuestras presentaciones. Podemos ubicarnos en un mapa en donde las personas nos van a poder y van a poder acceder a nuestra ubicación. Si tenemos un taller, si tenemos un showroom, si tenemos una tienda, las personas van a poder llegar más fácil. Esto con la capacidad y la ventaja de que Google está conectado con Waze. Cualquier persona que vaya o en bus o en carro, como vaya, pueda acceder y pueda llegar fácilmente a esta ubicación por mapas. Ahorita vamos a ver cómo vamos a crear una ubicación, cómo nos vamos a ubicar nosotros como negocio y, asimismo, la posibilidad de almacenar cientos de cosas en nuestra página. Listo. Yo creo que podemos comenzar y podemos hablar un poco de lo que viene siendo la G Suite, que como principal medida viene, la llamamos el conectar, con el que vamos a iniciar, con la creación de un correo, un calendario. Vamos a ubicar y crear un evento. Después de esto, lo llamamos crear, a lo que vamos a crear un documento, una hoja de cálculo, una presentación y, asimismo, crear nuestra ubicación en el mapa. Después de esto, les voy a mostrar cómo acceder y editar a todas estas herramientas y, por último, desde el mismo drive, compartirlas a nuestros allegados, nuestros clientes o nuestros compañeros de trabajo. Comenzamos con conectar y es esta herramienta de Gmail por la que podemos enviar correos, pero actualmente también podemos tener conversaciones con nuestros contactos. Y, bueno, vamos a comenzar creando una cuenta, una cuenta de Gmail, en la que, bueno, un pequeño tip para hablar de nuestro nombre y para comenzar a lo que es cómo nos llamamos y cómo nos ven las personas. Es necesario tener un nombre no atractivo, pero que sí hable de nosotros. Si vamos a hablar de nuestra empresa y va a ser mi Gmail de la empresa, no tiene que tener mi nombre o posiblemente no tiene que tener mis gustos o cosas personales. Entonces, si aquí le damos a crear una cuenta, vamos a hablar qué es para mi negocio. Ahí en nombre sí es necesario que hablen del nombre de su empresa o si quieren el de ustedes. En este caso vamos a poner artesano digital y vamos a crear un nombre de usuario. En este nombre de usuario es el que ustedes van a entregar. Escríbenme a mi correo electrónico si algún cliente está interesado en hacerles una propuesta o si algún cliente quiere conocer más de ustedes, escríbenme a mi correo y cuál va a ser este correo que ustedes van a dar. Tiene que ser el nombre de su empresa. Entonces, es sano digital 2019. Al punto, no es largo y es fácil de entender. Vamos a añadir una contraseña. Normalmente esta contraseña tiene unas características que piden que es tiene que tener una mayúscula, tiene que tener letras minúsculas y posiblemente un número. A lo que nos va a pedir un número de teléfono, ese viene siendo opcional en lo posible ponerlo si es el nombre de nuestra empresa y un correo de recuperación a lo que ustedes pondrían su correo personal o su correo ya fuera de negocio. Como día de cumpleaños o día de fecha de nacimiento, ustedes pondrían la fecha de su creación, de la creación de su empresa o en caso de cuándo fue su nacimiento. Después de esto, aquí nos van a dar la privacidad y las condiciones. Bueno, una ventaja que tiene Google al momento de ingresar a estas redes es que ellos mismos nos van a comenzar y a guiar por diferentes pasos. Nos van a mostrar enviar tu primer correo, intenta enviar un mensaje, darle un perfil, darle una identidad a tu perfil, a tu correo, a tu bandeja de entrada y así mismo comparte las cosas. Aquí ya está cargando nuestra nueva cuenta. Entonces, está la bienvenida y nos comienza a dar una elegir, una visita, una vista, viene siendo una predeterminada donde nos muestra los archivos que nos van a llegar a futuro, una normal donde nos muestran simplemente los correos que nos llegaron y una compacta que nos muestra más cantidad y menos calidad del contenido que nos acaba de llegar. Vamos a dejarlo predeterminado, que es lo que nos ofrecen ellos. A partir de esto vamos a hacer un poco de personalización. Vamos a elegir un tema para que no se vea tan blanco. Aquí hay posibilidad de más imágenes, hay posibilidad de subir sus propias fotos, pero vamos a elegir... No lo sé, le echamos esta. Y automáticamente nos va a comenzar a cambiar el tema y el fondo de nuestra cuenta. Luego de esto, nos van a dar una opción de importar contactos, de agregar correos electrónicos o añadir chats. Bueno, lo primero que vamos a hacer viene siendo la redacción de un texto en la que vamos a agregar a quiénes lo vamos a dirigir. Aquí nos vamos a dirigir cuál viene siendo el asunto o de qué tiene que ver nuestro mensaje. Y así mismo podemos comenzar a compartir y a anexar nuestras fotografías o lo que le queramos enviar a este contacto. En este caso podemos pronto adjuntar algún archivo o podemos enviar alguna foto. Vamos a hacer el ejercicio. En la que vamos a enviar una artesanía, vamos a enviar uno de nuestros productos y automáticamente este correo se va a enviar. Bueno, luego de enviar nuestro correo automáticamente lo podemos ver en enviados qué es lo que hemos enviado y así mismo nos van a comenzar a aparecer qué nos ha llegado. Entonces aquí nos da la bienvenida. Automáticamente también podríamos ingresar y enviar algún mensaje. Podemos saludar a alguien si tenemos esta cuenta y le podemos enviar un mensaje y tener contacto desde esta plataforma. No sé si tengan alguna pregunta en este momento. No sé si quieran conversar o tengan alguna cuestión sobre lo que hemos visto. Bueno, Marta Liliana Segura nos decía que si sirve la cuenta personal que tiene ella para el emprendimiento. Claro que sí funcionaría, pero ¿cuál es el asunto? Si tu cuenta personal es, le pongo un ejemplo, Daniel Perritos, no me funcionaría mucho y no sería muy acorde con lo que viene siendo mi empresa. Si mi empresa es de artesanía, si mi empresa vende joyas, entonces sería mi nombre, Daniel Joyas, Daniel, y vendría siendo un poco más profesional esta cuenta. Entonces recomiendo y aconsejo crear una cuenta solo para el manejo de lo que es la empresa. Bueno, avanzando un poco más, vamos a entrar después de lo que ya les expliqué, cómo entrar a una cuenta, cómo podemos enviar un correo, cómo podemos añadir y enviar mensajes desde el mismo Gmail. Podemos crear un calendario, lo que les hablaba ahorita, si tenemos un evento mañana, podemos crearlo desde aquí mismo. Entonces, al momento de abrir nuestro Google Calendarios, nos va a dar otra vez la bienvenida, nos va a explicar también desde ahí, por si tienen alguna duda, cómo podemos crearlo. Aquí nos vamos a ubicar en el día en el que queremos que se hace evento. En este caso va a ser el primero de junio, es decir, mañana, y aproximadamente a las 12 del día, vamos a añadir un título. Entonces, tenemos Feria Artesanal. ¿Listo? Entonces, va a ser a las 12 y 30, digamos. Y aquí uno le puede añadir una ubicación, uno puede añadir invitados, si voy a ir con alguien, si voy a ir con alguien de mi empresa o si quiero invitar también a mis contactos o a mis clientes, lo puedo hacer desde ahí. Automáticamente le doy guardar y esto me va a generar recordación para el día de mañana decirme, oye, tienes un evento ahorita a las 2 y media. Para que estés a tiempo me va a dar la ubicación y pues va a tener esta recordación en mi propia cuenta. Me va a tener esta recordación en mi propia educación, con él a la ubicación en mi propia educación, con nosotros podemos hacer Tres, Unión, tenemos un evento ahorita. Si,